Música Cuentos verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida Colombia ocupa el primer lugar en especies de aves y orquídeas Es el segundo país con mayor riqueza de plantas, anfibios, mariposas y peces de agua dulce Ostenta la tercera posición de especies en palmas y reptiles y al cuarto lugar en mamíferos Por eso los funcionarios de la Autoridad Ambiental trabajan constantemente Para preservar cada especie de fauna y flora, en este caso en el municipio de Jamundí Los condominios campestos particularmente se han convertido en un hábitat preferido Para muchas de estas especies debido a que son espacios donde hay una gran cantidad de zonas verdes De espacios con amplios bosques y que sirven como corredores biológicos para todos estos individuos Que buscan como refugio y hábitat en estos lugares Sin embargo, digamos, se han presentado algunas interacciones negativas con la fauna silvestre Por parte de algunos propietarios que residen en estos condominios Que, digamos, les molesta en algunas ocasiones encontrar animales Tener encuentros con ellos, encontrarlos en el interior de sus casas Entonces la corporación ha venido, digamos, haciendo campañas de sensibilización Con el fin de que los propietarios logren, digamos, coexistir Digamos, con todos estos individuos de fauna a través de diferentes estrategias La CBC, para dar estos procesos de sensibilización Lo que hace es contactarse con los administradores de cada uno de los condominios Pues comentándoles las actividades que se pretenden hacer Y se les entrega a cada uno de ellos inicialmente un oficio Donde están todas las recomendaciones escritas con relación a la fauna silvestre Y también se coordinan con ellos actividades para realizar con los propietarios de los condominios Y también se les entrega material educativo para que, digamos, los ubiquen en las zonas comunes De los condominios con el fin de que los propietarios los puedan visualizar Y, pues, conocer todas estas recomendaciones Dentro de estas recomendaciones, por ejemplo, se encuentra la tenencia responsable de animales domésticos Que es una situación que se ha demostrado ser de gran riesgo para la fauna silvestre Principalmente los gatos son una de las causas de la muerte de muchos animales silvestres Entonces, dentro de estas recomendaciones se encuentra, por ejemplo, la de no dejar libres los gatos en las zonas boscosas La de colocarles collares vistosos para que los animales silvestres puedan observarlos y, digamos, evitar que sean depredados Nosotros sí queremos conservar la fauna silvestre Nosotros no queremos que cierta fauna que había antes se nos desaparezca Nosotros teníamos antes los pequeños guatines Eso era por toda parte guatines, ¿cierto? Y ya ellos han ido desapareciendo Entonces, sí nos gustaría cómo conservar nuestra fauna silvestre aquí Los funcionarios de la CBC visitan periódicamente los condominios del municipio de Jamundí Sensibilizando a la comunidad sobre el manejo adecuado de la fauna silvestre con la que deben cohabitar El manglar es un ecosistema de gran importancia para la comunidad del Pacífico Colombiano Porque proporciona diversos servicios ambientales, como la pesca artesanal Pero además en la salajuna de moluscos, crustáceos y de otras especies Los manglares son vida ¡Conservemoslos! CBC Hechos de paz con la naturaleza Conéctese con nosotros al correo electrónico cbcnoticias arroba cbc.gov.co O escríbanos a la carrera 56, número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida